Compadre Augusto Daza Como quedó mi pueblo Que el cielo y la tierra estaban entre algodonales Y esa imagen de alegría hoy tan solo es recuerdo Pero seguiré buscando la felicidad Y en esos hojasos claros que hacen suspirar Porque solo tú te inspiras Mi alegre cantar, ay hombre Cuando vuelvas a San Juan escucha el río Cesar Allí tú sabrás por qué no dejo de cantar Con el susurro de sus aguas siento que me vuelves a hablar Con el susurro de sus aguas siento que me vuelves a hablar Dime que me quieres como lo hago yo Mira que mi alma te implora Dame una caricia y te doy mi pasión Que mi corazón te añora Dime que me quieres, dime, dime que me adoras Dime que me quieres, dime, dime que me adoras Ay hombre, como yo te adoro Que lindo es mi sentimiento Dime que me adoro Dime que me adoro Dime que me adoro Vivo y muero cada día Ya me siento agobiado Con el tiempo ya me olvidan hasta mis amigos Y tú queriéndome más Y tú queriéndome más si no estás a mi lado Y tú queriéndome más si no vienes conmigo Te recordaré en mi valle En las noches claras Con ese cantar de gallos por la madrugada Y con el rumor lejano De alegres parrandas Ay hombre Sé que irás en vacaciones a Valledupar Allí tú comprenderás por qué aprendí a soñar Porque en sus tranquilas auroras Creo que me vuelves a mirar Porque en sus tranquilas auroras Creo que me vuelves a mirar Dime que me quieres Como lo hago yo Mira que mi alma te implora Dame una caricia y te doy mi pasión Que mi corazón te añora Dime que me quieres Dime Dime que me adoras Dime que me quieres Dime Dime que me adoras Ay hombre Como yo te adoro Ay hombre Como yo te quiero Mi negra Como yo te adoro Ay hombre Como yo te quiero Mi vida Como yo te adoro Mi negra Como yo te quiero Ay hombre Como yo te adoro Mi vida como yo te quiero